Quiero navegar contigo en un mundo nuevo Y volar en el espacio, ahí enredando tu pelo Y besarte entre las nubes acariciando tu cuerpo Y volando, ahí volando Y fundido tu piel con mi piel Comidas de estrellas que alumbran el camino Desde nuestro sueño te quiero vida mía Porque tú eres la estrella que ilumina mis sueños Y te canta mi alma ¡Gracias!